Música 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 Bueno mi gente, si ahora es todo, me encuentro aquí con Guillermo, el video Música 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 Es parte de lo que es mi colección y pues con agradecimiento pues a Seattle O'Roy y a cooperar con nuestra Villa Bici, pues como dijo Dale, ahí van a estar los dos carros que se van a administrar. Fueron hechos por mí, completamente consumidados por mí. Ahí hay parte de lo que es mi colección y en verdad, claro, en toda la actividad que yo voy a estar presente, ahí vamos a estar dando la marcha. Seguro mi gente. Y oye, esta gente siempre está diciendo presente, siempre nos están ayudando y de verdad hay que apoyar a esta gente. Mi gente, esto es un arte. Esto para mí, esto es un arte para mí. Ve cómo empiezan un carril y los centros de que día a día lo van mejorando, así que de verdad, espalda lo que te consiguen. Voy a conseguir en mi página fanpage DJ Sport Design en Instagram y todo es un kilo de DJ Sport Design. Ahí vamos a estar posteando todas las fotos de cada proyecto que les está haciendo poco a poco, para que los puntos me encanten y me los sigan apoyando. Por ahí te da listo un arte. Así que mi gente, este es aquí, desde la tu show. Propondo límite. 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 Límite.